Durante la inauguración de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún-Quintana Roo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, refirió que México avanza y tiene campos positivos en comunicaciones, transporte y conectividad nacional e internacional. La ampliación del segundo aeropuerto más importante de la República luego del de la Ciudad de México resulta una necesidad debido al crecimiento del país, reiteró el mandatario. En compañía de empresarios, estudiantes y funcionarios del gobierno del Estado, Peña Nieto recalcó que con los más de 32 millones de turistas que visitaron el país durante 2015, México se mantiene dentro de los 10 países más recurrentes en el mercado turístico internacional. Con información de Zajib Ramírez, Notimex.